¡Fabiana! No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece indistinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que nos orijas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido Es parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Y es allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada Contigo Qué hermosa canción, me encanta que hayan elegido este tema porque realmente es uno de los temas más emblemáticos dentro del ámbito de boleros. Creo que te ha caído espectacular mi vida porque tienes esa habilidad vocal de llegar a tonos altísimos, de hacer melismas súper concretos, de darle dinámica a tu voz y eso es lo que he visto aquí. Ha habido una pequeña fallita nada más en el tema de arriba pero estoy segura de que no ha sido algo vocal tuyo sino ha sido algo de nervios me imagino porque realmente enfrentarse a un tema tan grande como este, tan emblemático como este debe realmente ser así súper imponente y peor en este escenario. Pero gran, gran trabajo Fabianita, me encantado. Muchas gracias, gracias. Fabita, quiero que le recordes a Bolivia cuántos años tenés. Dieciséis años. Señores, dieciséis años. Canta así, con dieciséis años. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en Factor X? Artistas que nos puedan llevar, llenar de orgullo la bandera, llenar de orgullo llevándola a otros lugares. Con dieciséis años, canta así. ¿Saben lo que puede llegar a ser Fabiana Valdivia? Fabita, estás vestida hermosa, hermosa. Muy lindo como caminaste el escenario. Hubo ese detalle de la nota pero no podía, ¿sabes qué? No podía dejar de verte. Miércoles y seguía viéndola y esperando qué iba a hacer. Ese poder de atracción es una potencia que tenés vos a tu favor. Y estoy seguro que con tu mentor la van a saber explotar al máximo. Linda, linda, linda presentación. Muchas gracias. La princesa de Factor X. Déjame decirte que estás radiante y muy hermosa. Fabiana, hay un grave problema contigo y ¿sabes qué? Nadie tiene la culpa y nadie puede hacer nada. ¿Y sabes cómo se llama ese problema? Tiempo. El tiempo te va a dar la madurez necesaria para poder lograr la interpretación perfecta referente a los sentimientos y a muchas cosas. A tu corta edad hay muchas cosas que vos no podés interpretar porque no las viviste y no las sentiste. ¿Me explico? O sea que soy el más ansioso en este universo que espera que pasen ¿cuánto? Unos tres añitos más, dos añitos más. Y ¿sabes qué? Vas a ser lo más grande que tiene este planeta. Gracias por existir, gracias por estar aquí, gracias por tu magia. Estoy de verdad anonadado con todo lo que podés dar y con todo lo que nos regalás siempre. Soy un orgulloso de estar aquí y Jaime va a tomar una foto con esta chica porque después yo voy a decir, ella fue mi amiguita, mi compañera. Felicidades. Muchas gracias. Fabi, recuerdo yo que en la anterior temporada con Mayra tuvimos un momento complicado justamente por este tema de la interpretación y de ciertas cosas. Y tiene mucho que ver con lo que decía David, de que por ahí hay algunas experiencias que te podrían llegar a sumar en el tema de la interpretación. Ahora, yo mantengo esa idea de que si hay cosas que todavía uno necesita vivir para poder usarlas a su favor en este momento. Pero quiero decirte una muy buena noticia. Esta canción cuando la empezaste a ensayar no tenía ni siquiera el 70% de lo que hoy hiciste con la canción. No solamente te moviste, no solamente el acompañamiento de todo el staff, el momento en el que se quedaban quietos, el momento en el que todo estaba interpretando y haciendo el esfuerzo. Ese pequeño detalle de la nota en realidad fue, ¿sabes por qué? Porque empezaste a pensar que venía la nota. Pero todo lo demás que estaba viviendo Fabián en el escenario estaba llevando una interpretación con una carga emocional tan linda que hasta las cosas se revientan. ¿Me entendés? Es increíble, Fabi. Esa es la realidad. Estamos trabajando para que eso crezca y va a seguir creciendo. Y yo me voy a encargar de nutrirte en eso. Felicidades. Felicidades. Felicidades.